Póngale mi calle viejo nomás Hoy he venido a buscarte porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Hoy con el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero traté de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Los charros Tilo Baco Creador de este nuevo estilo Marcio Tolosa Panamá del Media El sello de la música chilena Hoy he venido a buscarte porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Hoy con el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero traté de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Y nos vamos con un parito A bailar, a bailar, a bailar Las flores de tus floreros son como tu demonita Las flores de tus floreros son como tu demonita Pero qué bonito vuelen En medio de tus ramitas En medio de tus ramitas Pero qué bonito vuelen Primero son tres floreros Después noche nada de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Vaya un saludo grande Para el sello Master Media Y Condor Record El sello de la música chilena Los charros Por encima de las flores Corre en costa de rocío Todo lo hermoso que tiene Corazón dile que es mío Corazón dile que es mío Todo lo hermoso que tiene Corazón dile que es mío Corazón dile que es mío Te traigo para tu florero Si te gusta darme el beso Y nos vamos Con todo el estilo de siempre De los charros de Lumaco Cómo dejar de amarte Cómo no sé Cómo olvidar si ya eras mía Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Tiene tristeza en la cara Y en el corazón Una espina clavada Por tu decisión Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Que te esperan Y no volverás a mi vida Hoy que te vas Sin siquiera mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentira Llevándote todo Irán feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Y no hallarás Y no hallarás Más bien Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Por su adiós Por su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo No debes saberlo No debes saberlo Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por sus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Ay, 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 ay Tenemos que tapar a rato Con los charlos de los magos Con su estilo son muy capos Bailar todos y para Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos que tapar a rato Con los charlos de los magos Con su estilo son muy capos Bailar todos y para Para celebrar Saber dónde estás Y cómo estás Quisiera Si te acordarás Hoy de mí Fuiste tú mi primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Como una paloma Que dejó tu nido Para volar Así me dejó La que yo quería Para nunca regresar Como una paloma Que dejó tu nido Para volar Así me dejó La que yo quería Para nunca regresar Volando en el cielo Va La paloma Que dejó El nido De su presencia Igual que mi corazón Volando en el cielo Va La paloma Que dejó El nido De su presencia Igual que mi corazón Con todo el estilo De su presencia Mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo No hay nada que yo podría agregar En donde estés En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Seré de ti Será de mí Tú me recordarás En donde estés En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Seré de ti Será de mí Tú me recordarás La voz Del amor Marcio Toloso Solo pensar Cuando estás Me siento diferente Cuando estás En mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Dime por qué Otro día más Dime por qué Me dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más Dime por qué Es otro día más Los charros El mar Solo pensar Cuando estás Me siento diferente Que tengo que decirte Para que no te vayas No, no, no Dame el favor Y dime Dime No, no, no Estoy descansado De estar separado Ya, ya No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Me dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más Sin verte Es otro día más Sin verte Oh Ya, ya No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Me dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más Sin verte Es otro día más Canta Marcio Tolosa Así nomás Los charros Del bajo Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te pueda perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas Te llevas mi vida Amor si te vas Vaya un saludo grande Para Comodoro Rivadavia Treleu Fuerto Madrid Y los charros Del bajo Me dices Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te vaya a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas A bailar, a bailar, a bailar Tiene tristeza la cara Y en el corazón Una espina clavada Por tu decisión Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Y yo sé que es mentira Que te esperan Y no volverás a mi vida Hoy que te vas Hoy que te vas Hoy que te vas Con mentira Con mentira Llevándote todo Irás feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Y no hallarás Más que dolor Y recuerdo de mí Los charros Los charros De Lumaco Para Master Media Y con los récords El sello De la música chilena Sé que tú quieres herirme Lloras de penas Más el dolor que yo siento Y me queman las penas Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Que te esperan Y no volverás a mi vida Hoy que te vas Sin siquiera mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentira Con mentira Llevándote todo Irás feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Más que dolor Y recuerdo de mí Esta canción Está creada por los charros De Lumaco Para toda gente de Chile Con mucho cariño Irás feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no hallarás más que dolor y recuerdo de mí Somos los charros del hueco y los bandolinos del sur de Chile Allá en la mesa del rincón le pido por favor me lleven la botella Quiero estar solo allí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que lo sufro que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Pero en la mesa del rincón me lleven la botella que no me dejan llorar Entonces Marcio te invito a brindar esta noche en esta mesa del rincón para pasar las penas Allá en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquella que una vez su amor me regalaron La tuve ella y tuve a otra de una y él sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón me lleven la botella que no me dejan llorar Allá en la mesa del rincón to stand atón Allá en la mesa del rincón me lleven la botella que no me he visto ¡Qué dolor, qué 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 dolor Allá en la mesa del rincón me lleve que頭 pierda Una mañana temprano mi perro empezó a lairar Anunciando la madrugada y que pronto iba a aclarar Una mañana temprano mi perro empezó a lairar Anunciando la madrugada y que luego iba a aclarar Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Oye, en especial para todos los perros libreros, oye Para los cueros, para los conejeros ¿No te conoces algún perro por ahí? Sí, anda un perro solo por ahí a ti, oiga Oye, te conozco uno, mire el pibu, lo conoce ¿Cómo suena? Mi perro es de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Mi perro es de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Oiga, pariente Sí, pariente Y esta parte la inventó, ¿sí de mí o no? Sí, esto traí de especial para el sello porque en el sello no hay ningún perro Una mañana temprano alce yo yo fui a grabar Y con su colita al viento él me venía a esperar Una mañana temprano alce yo yo fui a grabar Y con su colita al viento él me venía a esperar Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro, wow, 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 está enojado No abandonen a sus perritos, por favor, ¿cierto, primo? Así es, porque el perro es mejor amigo del hombre Así es a todos los pueblos Así que hay que quererlo mucho, mucho y regalorearlo, ¿ah? Así nomás, primo ¡Ya, chaval! ¡Eh, mi cariño! ¡Puede! ¡Doki, doki, vengan! ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre está en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Tiene tristeza en la cara Y en el corazón Una espina clavada por tu decisión Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Que te esperan y no volverás a mi vida Hoy que te vas Sin siquiera mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentiras llevándote todo Irás feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Y no hallarás Más que dolor Y recuerdo de mí Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Ay, 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 ay Tenemos que tapar a rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y para Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos que tapar a rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y para Para celebrar Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Si te acordarás Hoy de mí Fuiste tú mi primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Como una paloma Que dejó su nido Para volar Así me dejó la que yo quería Para nunca regresar Como una paloma Que dejó su nido Para volar Así me dejó la que yo quería Para nunca regresar Volando en el cielo va La paloma Que dejó El nido de su presencia Igual que mi corazón Volando en el cielo va La paloma Que dejó El nido de su presencia Igual que mi corazón Con todo el estilo De los Charros De lo Mago Si acaso en tu memoria Está mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo No hay nada Que yo podría agregar En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Será de mí Tú me recordarás En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Será de mí Tú me recordarás Esta canción Va dedicada Para toda la gente linda Que gusta de nuestro estilo Y nuevamente Los Charros Chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añoran ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte una vez más? A bailar, a bailar, a bailar ¡Llevar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Los charrón! ¡Los charrón! ¡Los charrón! ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por mí supiera mi corazón ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si en cada pensamiento apareces tú Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte como si estás en cada cosa? ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte como no sé? ¿Cómo dejar de amarte como no sé? ¿Cómo dejar de amarte como no sé? Siempre te está en mi mente ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Tiene tristeza en la cara Y en el corazón Una espina clavada por tu decisión Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé que mentira Que te esperan Que te esperan Y no volverás a mi vida Hoy que te vas Con mentira Con mentira llevándote todo Irán feliz Esperando encontrar el amor El amor Y no hallarás Y no hallarás Más que dolor y recuerdo de mí Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo No debe de saberlo Pero ya no estar Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Ay, 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 ay Tenemos fiesta Para rato Con los charros De los magos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y parar Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos fiesta Para rato Con los charros De los magos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y parar Para celebrar Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste tú mi primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Volando en el cielo va La paloma que dejó El nido de su presencia igual que mi corazón Volando en el cielo va La paloma que dejó El nido de su presencia igual que mi corazón Con todo el estilo de los charros El nido de su presencia igual que mi corazón Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo No hay nada que yo podría agregar En donde estés En donde estés, a donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Seré de ti Será de mí Tú me recordarás En donde estés, a donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Seré de ti Seré de ti Será de mí Tú me recordarás Una mañana temprano Mi perro empezó a alairar Anunciando la madrugada Y que pronto iba a aclarar Y que pronto iba a aclarar Una mañana temprano Mi perro empezó a alairar Anunciando la madrugada Y que luego iba a aclarar Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Oye, en especial para todos los perros libreros Oye, para los cueros, para los conejeros No tengo no hacer un perro por ahí Anunciando un perro solo, para los conejeros Oye, yo digo loco, uno mira el pibu, lo conoce ¿Cómo suena? Mi perro es de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Una mañana temprano al señor yo fui a grabar Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, 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 está enojado Wow, 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 está enojado Wow, 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 está enojado Wow, 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 está enojado Las flores de tu florero Son como tu de bonita Las flores de tu florero Son como tu de bonita Pero que bonito vuelen En medio de tus ramitas En medio de tus ramitas Pero que bonito vuelen Primero son tres florero Después noche nada de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Vaya un saludo grande Para el sello Master Media y Condor Record El sello de la música chilena Los charros Por encima de las flores Corren gota de rocío Todo lo hermoso que tiene Corazón dile que es mío Corazón dile que es mío Todo lo hermoso que tiene Flores roja Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta darme el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta darme el beso Y nos vamos Con todo el estilo de siempre De los charros de Lumaco Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te pueda perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te llevo a la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Vaya un saludo grande Para Comodoro Rivadavia Treleu Puerto Madrid Y los charros De Lumaco Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Y me duele saber Que te vaya a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Todo es todo para mí Y ahora si te vas Te llevo a la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Así nomás 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 Gracias.